Música 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 Quiero aprovechar el momento para expresar a todos nuestra congratulación, felicitación por estar celebrando esta memoria tan importante, el segundo aniversario de la canonización de San Oscar Romero. Nos congratulamos todos y pedirles que nos unamos en oración, invocando a San Oscar, a Nulfo Romero, pidiendo por el fin de la pandemia y también pidiéndole por nuestra nación, para que podamos vivir como hermanos, para que superemos el odio, la confrontación, la violencia, y que prevalezca la razón, la armonía, el buen trato, el diálogo, la colaboración, la paz. Música Quiero pedirles que nos preguntemos continuamente ¿Qué nos dice Monseñor Romero hoy? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere de nuestro país? Que sintamos la presencia de Monseñor Romero porque en efecto él camina con nosotros en el día a día, está con nosotros, intercede ante Dios, pero también está velando por este país. Entonces, a la vez que lo invocamos, imitamos sus virtudes y seamos dóciles también a la voluntad de Monseñor Romero. Vivamos así, nuestra devoción al santo, que camina con nosotros y que nos guía, nos orienta, intercede por nosotros. Todas nuestras familias tienen que ser verdaderamente devotas de Monseñor Romero. Y confiar en Dios, invocando su gracia por intercesión de este gran santo nuestro. Bendito sea Dios. Música 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 Música